¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos ofendimos a las doce de la noche Y con el perdón de las tres ya no hubo roces Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj sigan su camino Volveremos a ofendernos para después estar unidos Si el viejo relojero diera cuerda con esmero Daríamos cuerda suelta al amor que nos tenemos Comprenderíamos que parte de vivir cronometrados Es entender que pasaremos una y otra vez por todos los estados Y con el juego del engranaje entendería que todo es movimiento Porque el día en que me abrazaste se volvió noche en un momento Me dio ver cómo gira el minuto Y en cada vuelta entender que nada es nuevo Nos ofendimos a las doce de la noche Y con el perdón de las tres ya no hubo roces Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj siguen su camino Volveremos a ofendernos para después estar unidos Unidos Me dio ver cómo gira el minuto Y en cada vuelta entender que nada es nuevo Nos ofendimos a las doce de la noche Y con el perdón de las tres ya no hubo roces Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj siguen su camino Volveremos a ofendernos para después estar unidos 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 Las vueltas del reloj son vueltas que existen Permaneceremos si entendemos que se repiten Gracias por ver el video.